Tú, qué manera de aferrarte, tú Tú, que me orbitas como el sol Tú, pegada a la pared Tú, que habitas en mi venta Tú, tú, en cada esquina Tú, tú, debajo de un mantén Estoy cayéndome a pedazos por tu ausencia Y lo peor es que no quiero verte nunca Estoy hundiéndome en el lápiz o un amante Y tú ya aún no olvidaste Tú, mirando en el récord sol Tú, con el vestido azul Y tú, llorando en el ámbito Estoy cayéndome a pedazos por tu ausencia Y lo peor es que no quiero verte nunca Estoy hundiéndome en el lápiz o un amante Tú, ya tienes otro Yo, tienes otro Yo, tienes otro Ya me olvidaste Ya me olvidaste Ya me olvidaste Ya me olvidaste Estoy cayéndome en el ámbito Yo, tienes otro Yo, tienes otro Y tú, ya lo olvidaste Y tú, ya lo olvidaste Y tú, ya lo olvidaste Ya me olvidaste Y tú, ya lo olvidaste Y tú, ya lo olvidaste Y tú, ya lo olvidaste